gente acabo de ganar en taxis picados y es una locura lo que pasó porque es una partida que fue perfecta les cuento por qué fue una partida perfecta en todo sentido no me mataron prácticamente nunca o sea no me mataron nunca fui todo espectacular lo que hice todo como jugué y éramos dos personas le sacamos una diferencia bastante grande al segundo y la verdad una diferencia pero espectacular el tercero en fin lo dejo con la partida así que disfruten el vídeo les recuerdo que se suscriban que dejen like y en comentarios aquí abajito va a estar todos los canales de toda la gente se está haciendo miembro en el canal y nos está ayudando para seguir solventando los vídeos en unos días se va a venir una reacción de lucas o sea yo voy a reaccionar al vídeo de lucas de una partida que estuve jugando y que se me comentó el internet en directo y lucas la ganó con 12 kills con 12 kills encima no me lo puedo creer bueno en fin ya lo van a ver en los próximos días que va a ser una locura eso así que me despido y disfruten el vídeo no sé qué idioma hablas pero es que lo es españa la visita no sé qué idioma hablas pero es que lo es español está muy buena no sé dónde no sé qué y que y y no ¡Suscríbete! 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 Ahí, puesto a Sceptor, ¿no es que? Vamos a ir a Sceptor con la capacidad. ¡Hit! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El mío es 3, ¿eh? El mío es 3 Luego este ganamos Quedó uno. A ver, te quedes subiendo. Ven, ven, ven. Sube, 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 sube y ganamos, ganamos. Agaraste punto de abajo. Ganamos. Esa es crack.